¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos el equipo que es el Redmi Note 10S Y pues les comento que esta falla está asociada como a un error de software Por cargar mal alguna versión O diferentes factores como el almacenamiento El dispositivo llega como que a bloquearse Y en este caso pues mostrar reinicio constante Tenemos dos soluciones que vamos a explicar rápidamente Y la primera pues nos va a servir como para reiniciarlo sin perder nuestros datos Y en la segunda si vamos a tener que hacer la pérdida de datos total Esto ya lo tenemos que hacer al momento de que ya verificamos todo el dispositivo Y no tiene ninguna falla aparente Esto sería como lo de última instancia La primera es dejar presionado el botón de inicio o el botón principal Aproximadamente por un minuto Estarlo aplanando constantemente Vamos a aplanarlo así durante un minuto un poco más Y después de esto nos tiene que dar un reinicio Mostrándonos el logo de Redmi Y la versión de nuestro sistema Si no pasa esto Pues ahora si vamos a proceder con la segunda solución Con la segunda pues ya vamos a perder toda la información En esta segunda opción Lo que tenemos que hacer pues es acceder a otro menú Al momento de iniciarse vamos a presionar la tecla de volumen arriba Vamos a dejarla presionada Y una vez que accedemos a este menú Vamos a seleccionar la opción de Wipe Data Y pues vamos a seleccionar seguido de esto Wipe All Data Y una vez que presionamos solo confirmamos Y esperamos a que cargue el porcentaje Con esto pues va a reiniciar el dispositivo Y al momento de reiniciarse pues ya nos tiene que mostrar Todo el reinicio normal Esto tiende a tardar unos minutos Por la información que se está procesando Entonces vamos a tener que esperar Yo voy a recortar el video Pero tiende a tardar aproximadamente unos 5 minutos O un poco más Y pues con esto ya quedaría listo nuestro dispositivo Pues hasta aquí ha quedado el video banda Espero que en realidad les haya gustado Ya saben que si fue de esta forma Le pueden dejar una manita arriba Compartirlo O también dejar en la caja de comentarios Alguna sugerencia, recomendación Y alguna duda si tuvieron De este video o de cualquier otro Ya saben que trato de contestar la mayoría Aquí mis redes sociales Por si me quieren escribir En un mensaje privado También dudas, sugerencias Ahí las recibo Y pues esto ha sido todo Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Y que tengan buena semana Sobres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video